La verdad que sí, estaba muy ansioso por este partido y la verdad que las chicas dieron todo es un sacrificio grande que hicieron ¿Es un gran campeón esto han hecho? La verdad que sí, invicto hasta ahora y está muy bien, pero bueno, viste que siempre siempre pasa algo, pero no vamos por todo ¿Objetivo? ¿Era este para este año? Sí, sí, era este, era este por la chica más que nada que han entrenado desde el principio del año han hecho un gran torneo, entonces se lo merece la verdad que sí, se lo merece Bueno, ahora espera Rival, estamos averiguando quién es, no sabemos todavía ¿Ya está Independiente? Bueno, hay que jugar Independiente ahora Sí, Independiente es un buen rival, lo demostraron pero nosotros no nos creemos superior a nadie, esto es fútbol, el fútbol es demostrar que entrenás el día a día esto es mérito de las chicas los entrenamientos a las 9 de la noche 11, el frío que pasamos ellas vienen, hacen el esfuerzo y esto lo tienen que disfrutar y ellas lo tienen merecido Bueno, por eso están los resultados, ¿no? Cuando hay esfuerzo, cuando hay compromiso aparecen los resultados también por supuesto a partir del trabajo que el cuerpo técnico hace, ¿no? Sí, venimos trabajando ya hace 3 años teníamos la espina de siempre que nos pasaba algo en semi nos pudimos sacar ahora la espina y a disfrutar que estamos en la final y ahora esta semana va a ser muy muy compleja y va a ser diferente a las demás Bueno, es Independiente entonces ya más o menos lo conocen si era JJ también se vienen enfrentando hace tiempo así que se prepara de una manera especial el partido o Madryn cree en lo que hace Madryn No, creemos nosotros creemos en las chicas más que nada en todo el esfuerzo que hacen como dijo Andy es un esfuerzo que hacen día a día las pibas para estar acá entonces yo creo que que se merecen todo esto La verdad que se merecen el título La verdad que sí, sí, sí sí, más que nada por el esfuerzo que hacen como dicen, por los horarios frío, lluvia las pibas están acá porque esto es de ellas es de pasión de ellas Sobre todo un equipo que se ha construido de cero uno recordaba un poco los inicios de Madrid no le iba bien incluso se comía goleadas mirá, están peleando una final y apunto por ahí por qué no de ser campeones Sí, pero bueno paso a paso como diría, ¿no? Sí, las pibas desde su inicio o fíjate lo que han construido hasta ahora la verdad que es un gran mérito de ellas se merecen todo Gracias